Estudiante de grado tercero, en matemáticas hemos estado hablando acerca de diferentes procesos multiplicativos. En la clase anterior estuvimos repasando la manera como se multiplica por una cifra. Y ahora vamos a ver cómo se multiplica por dos cifras. Matemáticas, página 30 a la 32. ¿Qué es eso de multiplicar un número por dos cifras? Entonces, observemos que el número de abajo, que se llama el multiplicador, tiene dos cifras. Tiene el 4 y el 2. Por eso se llama una multiplicación por dos cifras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar este proceso? Recordemos siempre iniciar de derecha a izquierda por las unidades, después por las decenas, después por las centenas. Nos vamos a concentrar en unidades, decenas y centenas. Vamos a tomar la unidad que está en el multiplicador, que es dos, y la vamos a multiplicar por cinco, después por seis, después por tres. Así como lo realizaríamos si fuera una multiplicación por una cifra. Y en este momento, cuando yo hago este proceso, no miro el 4, el 4 en este momento no existe para este procedimiento. Nos vamos a concentrar en las unidades que están en el multiplicador, y la vamos a multiplicar por los números de arriba en orden de derecha a izquierda. Iniciemos. Dos por cinco, me da diez, cero, y llevo una. La llevo en la siguiente cifra, donde voy a continuar haciendo el proceso multiplicativo. Bueno, no puedo olvidar lo que llevo, porque eso cambiaría el resultado. Continúo. Dos por seis, da doce, más una que llevaba, trece. Tres, llevo una. La llevo en la siguiente cifra que voy a multiplicar. Ahora continuamos multiplicando dos por tres, ¿cierto? Ya multipliqué dos por cinco, dos por seis, ahora dos por tres. Dos por tres, da seis, más una que llevaba, me da siete. Ya terminé de hacer esa primera parte multiplicativa. Ya multipliqué el dos por el cinco, por el seis y por el tres. Ahora, ¿qué debo hacer? La multiplicación ha terminado. Ahora debo tomar la cifra que está aquí en la decena del multiplicador. En este caso es cuatro. Y voy a multiplicar cuatro por cinco, cuatro por seis, cuatro por tres, siempre en orden de derecha a izquierda. Y en ese momento, el dos no me afecta para ese dos que está ahí al lado del cuatro. No afecta, no influye, porque ya multipliqué por dos. Ahora voy a multiplicar por cuatro. Voy a hacer esa multiplicación y voy a escribir los números aquí abajo, los de esa multiplicación. Pero ojo, en este punto, en esta parte, en este cuadrito no puedo escribir nada. Es una regla de la multiplicación por las dos cifras. Está prohibido que yo coloque algún número o alguna cifra ahí. Entonces, ¿qué los invito a hacer, estudiantes, para que no nos vayamos a confundir y no vayamos a colocar ninguna cifra en ese cuadrito? Los invito a hacer otro cuadrito. Hacen un cuadrito con el lápiz, le hacen algunas linecitas, algunas rayitas, que para ustedes signifique que no pueden colocar ningún número ahí. Es como si llegaran a un bus y hay una silla ocupada. Ahora, ustedes no se van a sentar en la silla que está ocupada. Algo similar sucede en este caso. Tenemos estas casillas, pero esa casilla está ocupada con un cuadrito. ¿Para qué coloco el cuadro? Para que no se me olvide y vaya a colocar algún número ahí sin querer. Entonces, lo que hago es hacer ese cuadrito para saber, para recordar que ahí no puedo colocar ningún número. Y vamos a ver entonces dónde colocaría los números de la multiplicación. Entonces, recordemos, 4 lo multiplicamos por las unidades del número que está arriba de 365. La unidad es 5, ¿cierto? Entonces, de derecha a izquierda, empecemos. 4 por 5 me da 20. Cero y llevo 2. ¿Dónde la llevo? En la siguiente cifra que voy a multiplicar. Yo ya multipliqué 4 por 5. Ahora voy a multiplicar 4 por 6. Pero entonces, la cifra que llevo va a ser aquí, en la siguiente cifra que voy a multiplicar. ¿Qué fue lo que hice? Corrí una cifra. Como tengo este cuadro, no puedo escribir ningún número sobre ese cuadro. Entonces, sigo en la siguiente casilla, que en este caso es aquí, y coloqué 0. Entonces, recordemos, 4 por 5, 20. 0 y llevo 2, ¿cierto? Ahí vamos. Continúo, porque ya multipliqué 4 por 5. Ahora voy a multiplicar 4 por 6 y no puedo olvidar lo que llevo. 4 por 6, 24, más 2 que llevaba, 26, 6, y llevo 2. ¿Dónde llevo el 2? En la siguiente cifra con la cual voy a multiplicar. Ya multipliqué 4 por 5, ya multipliqué 4 por 6. Ahora voy a multiplicar 4 por 3. Ahí debo llevar el 2. Me quedó muy grande, pero ustedes procuren hacerlo más pequeño. Y multiplico 4 por 3. 4 por 3, 12, más 2 que llevaba. 4 por 4, 14. Listo. Escribimos el 14 tal cual, pero aquí nos acaba el proceso. Vamos a hacer un record de eso. Lo que está aquí es el 730 medio de multiplicar 2 por 5, 2 por 6 y 2 por 3, ¿cierto? Después me dio 1,460 que está acá. ¿De dónde saqué ese resultado? De multiplicar 4 por 5, 4 por 6, 4 por 3. Y debo recordar siempre poner acá un cuadrito que no me permita escribir ningún número. Quiere decir que ese cuadrito, esa casilla está ocupada. Pero aquí nos acaba este proceso de multiplicar por dos cifras. ¿Qué debemos hacer ahora? Ese 730 lo debo sumar con 1,460. ¿Dónde lo sumo? Ahí mismo. Entonces, hago una línea para poder escribir el total. Coloco el signo de suma. Con ese signo yo sé que debo sumar. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar estas cifras solamente las de aquí abajo. Estas de arriba ya no las veo porque ya multipliqué. Solamente voy a sumar estos resultados. Voy a sumar los resultados que me voy a multiplicar 365 por 2 y 365 por 4. Entonces, recordemos que sumamos de forma vertical hacia abajo. Sumamos esta, sumamos esta. ¿Listo? Vamos a hacer este proceso de suma. Si ustedes saben sumar, no se van a confundir. 0 más nada. Ese cuadrito no vale a nada, estudiantes. 0 más nada, pues me da 0. 3 más 0 me da 3. Estamos sumando, no multiplicando. Acá en esta última parte estamos sumando. 7 más 6, 6 más 7 me da 13. 3 y aquí chiquitico. Llevo 1. Niños, recuerden que ya no estoy arriba. Ya estoy acá abajo solamente sumando. Aquí debo llevar el número porque ahí es donde estoy haciendo la suma. Entonces, 4 más 1 que llevaba me da 5. Y 1 más nada, pues me da 1. Dejo el 1 igual. Es decir que 365 por 42 me dio 15,330. Si necesitan le ponen el punto, aunque en este tipo de procedimientos no es necesario. Estudiantes, voy a mostrarles un ejemplo de esta misma multiplicación que acabamos de hacer. Por favor recuerden esta cifra que nos dio 15,330. Si quieren anotenla en una hojita. ¿Por qué les digo que la tengan presente? Porque les voy a mostrar qué pasa si no coloco ese cuadrito abajo. Y vamos a ver que el resultado no nos va a dar igual. Tengo la misma cifra, 365 por 42. Hice el mismo proceso multiplicativo. Multipliqué 2 por 5, 2 por 6 y 2 por 3. Estos números son los mismos. Y ahora después voy a multiplicar 4 por 5, 4 por 6, 4 por 3 sin dejar el cuadro. O sea, el cuadro va a estar ahí, libre. Y como va a estar libre voy a colocar los números. Que no debe ser así. Porque la multiplicación por dos cifras me dice que no debo dejar ese cuadrito libre. Sino que lo mejor es hacer otro cuadrito para taparlo. Para no colocar ningún número que me vaya a equivocar. Entonces multiplicamos 5 por 4. Recuerden que daba 20, llevaba 2. 6 por 4, 24. Más 2 que llevaba 26. Llevo 2, 4 por 3, 12 más 2 que llevaba 14. Son los mismos resultados. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la diferencia? Que anteriormente aquí había dejado un cuadrito. El cual no podía utilizar. Y ahora no dejé el cuadrito. Voy a hacer la suma. Voy a sumar solamente la parte de abajo. Ya multipliqué lo de arriba. Ya eso de arriba no me voy a concentrar ahí. Solamente abajo. Y hacer la suma. 0 más 0, 0. 6 más 3, 9. 7 más 4 me da 11. Coloco 1 y llevo aquí chiquitico 1, ¿cierto? Y 1 más 1 me da 2. Observen que al no colocar el cuadrito que les dije me da como resultado 2,190 y anteriormente me había dado 15,330. Es decir, que el cuadrito que debo colocar influye mucho en el resultado. Ustedes pueden tener esto muy bien, muy bien, multiplicó bien por 2, multiplicó bien por 4, pero al momento de sumar, ah, y sabe sumar porque sumo bien, pero al momento de sumar me va a quedar mal la multiplicación porque debo respetar este cuadro. Yo en este cuadro no debo colocar nada, al colocar un número ahí ya me va a quedar el procedimiento mal. Entonces lo que los invito es hacer un cuadrito como el que yo hice, un cuadrito donde ustedes lo puedan colorear o hacerle alguna línea que les indique que ahí está prohibido colocar las cifras. Y en ese caso colocan las cifras en las siguientes casillas. Vamos a hacer otro ejemplo. Con este ejemplo recordemos que vamos a iniciar con las unidades. Este 57 lo voy a dividir en unidades y decenas, ¿cierto? Y empiezo con la unidad del multiplicador. 57 es el multiplicador. ¿Y cuál es la unidad? Voy a multiplicar el 7. Entonces voy a iniciar. Este 7 lo voy a multiplicar por 1, por 2 y por 4. Siempre derecha e izquierda. Empezamos. 7 por 1 me da 7. 7 por 2 me da 14. 4 y llevo 1. Recuerden esto que llevo pequeñito. Bueno, ahora ya multipliqué 7 por 1, 7 por 2 y llevo 1, ¿cierto? Ahora voy a multiplicar 7 por 4. 7 por 4, 28. Más una que llevaba, ¿verdad? 29. Ahora vamos a hacer este proceso multiplicativo, pero con el 5. Niños, una recomendación. Cuando terminen de multiplicar 7 por 1, por 2 y por 4, borren todo lo que está arriba. Borren lo que llevaban para que no se vayan a confundir con esta nueva parte de la multiplicación. Y ahora me dicen que debo multiplicar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Y es que el resultado va acá abajo. Pero dejando este cuadrito vacío. La mejor manera de dejarlo vacío y que yo no me vaya a equivocar es dibujando un cuadrito que me indique que ahí no puedo colocar nada. Empezamos multiplicando 5 por 1. Me da 5. Después multiplico 5 por 2. 5 por 2 me da 10. 0 y llevo 1. ¿Dónde lo llevo? En la siguiente cifra con la cual voy a multiplicar. No la llevo aquí porque ya multipliqué por 2, ya multipliqué por 1. Voy a multiplicar ahora por 4. Y ahí es donde debo colocar el número que voy a llevar. Ahora 5 por 4, 20. Más una que llevaba, 21. Recuerden que ahí no se acaba la multiplicación. Que ya terminé de multiplicar pero ahora voy a sumar estos resultados. ¿Qué hago? La línea y el signo de suma. Y recordemos, sumamos común y corriente, unidades, con decenas, con centenas, con unidades de mil, con decenas de mil. Esta parte de arriba ya no influye en el procedimiento que voy a hacer. 7 más nada, pues me da 7. 4 más 5 me da 9. Estamos haciendo acá esto. Bueno, ahora 9 más 0 me da 9. Estoy sumando. No vayan a confundir con multiplicación porque 9 por 0 da un resultado diferente, es decir, 9 más 0. Ahora 2 más 1 me da 3. Y pues 2 más nada, dejo el mismo 2, me da 2. Es decir, que esta multiplicación me da 23,997. 421 por 57 me da como resultado este. Este es el resultado de la multiplicación. Estos son unos resultados parciales. Pero al sumarlos de forma correcta me dan de total 23,997. Y vamos a volver a ver el ejemplo de qué sucede si yo multiplico sin dejar el cuadrito. Para que se den cuenta que sí cambia el resultado. Nos da 23,997. Esta multiplicación está bien hecha. Vamos a ver por qué nos va a quedar mal. Estos son los mismos resultados que nos debo multiplicar. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 4. Y ahora voy a multiplicar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Pero no voy a dejar el cuadrito. Ay, se me olvidó que tocaba dejar un cuadrito y voy a escribir las cifras ahí. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 0 y llevo 1. 5 por 4, 20. Más 1 que llevaba 21. ¿Y qué hago al final? Sumo. Recuerden que sumo los dos resultados que me dio para hallar el total. Y sumo 7 más 5 me da 12. 12 llevo 1. ¿Dónde la llevo? Aquí y aquí. Recuerden que acá arriba ya no estoy haciendo nada. Estoy acá abajo. Estamos 4 más 1 me da 5. 9 más 1 me da 10. 0 y llevo 1. 2 más 2, 4. Más 1 que llevaba 5. Ahora me dio 5,052. Y anteriormente me había dado 23,997. Es decir, que si no dejo este cuadrito vacío y ubico los números correctamente. En este caso duran si así 21. 1, 0. Se me olvidó cuál era la otra cifra. Ah, 0 y 5. Ok. Si yo no hago esto me va a quedar mal el proceso. Entonces debo dejar el cuadrito vacío. Lo que les recomiendo es colocar algún dibujito, algún muñequito ahí para ocupar esa casilla y no escribir ningún número. Y corro las cifras para poder hacer el proceso de suma correctamente. Entonces quiero que vean cómo, si no respeto ese cuadrito, la multiplicación va a tener un resultado incorrecto. Así yo haya multiplicado muy bien 421 por 7 y 421 por 5 y haya sumado muy bien estas cifras. Pero al no dejar el cuadrito sí afecta el resultado total. O sea, antes del grado tercero en el módulo, en la página 31, en la actividad de profundización número 2, hay 4 multiplicaciones. Y me indica que realicen las siguientes multiplicaciones en el cuaderno para luego unir con líneas la multiplicación con su resultado correcto. No puedo saber cuál va a ser el resultado correcto sin haber hecho la multiplicación. Entonces tenemos esta. Por favor, van a escribir esta multiplicación en el cuaderno. 267 por 39. Y vamos a repetir el proceso. Los invito a pausar el video y a intentar hacerlos solos, si recuerdan el procedimiento que dijo la profesora. Y después darle play para ver si los resultados nos quedaron correctos o incorrectos. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar 9 por 7. 9 por 7 me da 63. 3 y llevo 6. Bueno, recuerden, 9 por 7, 9 por 6, después 9 por 2. Listo. Llevamos 6. 9 por 6 da 54. Más 6 que llevaba da 60. 0 y llevo 6. Ahora vamos a multiplicar 9 por 2. 9 por 2, 18. Más 2 que llevaba 24. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente multiplicación. 3 por 7, 3 por 6, 3 por 2. Vamos a hacer en esta parte de abajo, dejando un cuadrito el cual no puedo utilizar. Ese cuadrito está prohibido utilizarlo, por eso coloco algo que me diga que no puedo escribir ningún número ahí. Y multiplico 3 por 7, 3 por 6 y 3 por 2. Empezamos. 3 por 7 me da 21. 1 y llevo 2. ¿Dónde llevo? Aquí arribita. Recuerden que ustedes ya debieron haber borrado lo que llevaban antes. Cuando multiplicaron 9 por 7, 9 por 6 y llevaban arriba, bórrenlo para que no se confundan ahorita. Entonces ahora voy a multiplicar. Ya multipliqué 3 por 7, 21. 1 y llevo 2. ¿Dónde llevo? Aquí, con la siguiente cifra que voy a multiplicar. Ahora voy a multiplicar 3 por 6. Me da 18 más 2 que llevaba 20. 0 y llevo 2 en la siguiente cifra que voy a multiplicar. Ahora, 3 por 2, 6 más 2 que llevaba 8. ¿Qué hago? Me olvido de la multiplicación de arriba porque ahora solamente voy a sumar estos productos, estos resultados. Y vamos a hacer la suma. Recuerden, unidades, decenas, centenas, unidades de milas. Y en ese orden se suma. 3 más nada, pues me da 3. 0 más 1 me da 1. 4 más 0 me da 4. Y 2 más 8 me da 10. Bueno, estudiantes. Continuamos. Ustedes, después de hacer esta multiplicación en el cuaderno de forma correcta, van a ir al módulo, a la actividad profundización número 2 y buscar cuál cuadrito tiene esta respuesta, este resultado. Y lo van a unir con la multiplicación en el módulo, dice, une cada multiplicación con su respuesta correcta. Como ya hicieron la multiplicación correctamente, saben cuál es su respuesta. Bueno, estudiantes. La multiplicación B, que se encuentra en la actividad 2 de la página 31, la vamos a iniciar siempre de derecha a izquierda. Recordemos multiplicar este 6 por 7, 6 por 5 y 6 por 5. 6 por 7 me da 42, 2 y llevo 4. La llevo acá, donde voy a seguir haciendo la multiplicación. Ya multipliqué por las unidades, ahora por las decenas, ¿cierto? La decena que está aquí es el 5. 6 por 5, 30. Más 4 que llevaba, 34. 4 y llevo 3. La llevo en la siguiente cifra que voy a multiplicar. Ya multipliqué 6 por 7, ya multipliqué 6 por 5, ahora 6 por 5. 6 por 5, 30. Más 3 que llevaba, me da 33. Recordemos que ya multipliqué por 6, ahora voy a multiplicar por 4. Y el 4 voy a multiplicarlo por 7, 4 por 5, 4 por 5. Y lo voy a escribir en estos renglones, pero que debo dejar un cuadrito que no puedo utilizar. Está prohibido utilizar ese cuadrito. Y vamos a hacer este proceso. Iniciemos. 4 por 7, 7 por 4 me da 28. 8 y llevo 2. Lo llevo aquí porque ya multipliqué 4 por 7, ahora voy a multiplicar 4 por 5. 4 por 5, 20. Más 2 que llevaba, 22. 2 y llevo 2. Ya multipliqué 4 por 7, 4 por 5, ahora 4 por 5, 20. Más 2 que llevaba, 22. Y ya tengo dos resultados parciales. Y voy a hacer el proceso de suma. Voy a sumar estos resultados. No olvido colocar el signo más. Me olvido de esto que está acá arriba. No lo vayan a tachar ustedes. Solamente les digo que ya no se concentran ahí, sino solamente en la suma. Vamos a sumar unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Decenas de mil. 2 más nada me da 2. 4 más 8 me da 12. 2 y llevo 1. ¿Dónde la llevo? Aquí y aquí porque acá estoy sumando. Aquí abajito donde estoy sumando. Allá arriba no debo hacer nada más. 3 más 2, 5. Y una que llevaba, 6. 3 más 2, 5. Y 2 más nada, pues me da 2. Entonces en el módulo van a observar esta multiplicación y la van a unir con su respuesta correcta. Debe estar en las líneas unidas correctamente en el módulo y estas 4 operaciones que vamos a realizar en el cuaderno realizadas de forma correcta. La otra dice lo siguiente. 428 por 83. Recuerden intentar hacerlo solos, recordando los pasos y después darle play a este video para comprobar si están bien o mal hechas las multiplicaciones. Continuemos 428 por 83. Recuerden que iniciamos de derecha a izquierda. Vamos a multiplicar 3 por 8, 3 por 2, 3 por 4. Iniciamos. 3 por 8 me da 24. 4 y llevo 2. No olvido escribir lo que llevaba. Ahora ya multipliqué 3 por 8. Ahora voy a multiplicar 3 por 2. 3 por 2, 6. Más 2 que llevaba. 8. Ahora, recuerden, ya multipliqué por 8, por 2, ahora por 4. 4 por 3, 12. Y no llevaba nada, entonces dejo el 12 común y corriente. Ya multipliqué el 3 por las cifras que están arriba. Ahora voy a multiplicar el 8 con las cifras que están arriba. 8 por 8, 8 por 2, 8 por 4. Y voy a escribir sus resultados acá abajo. Menos en este cuadrito. Ese cuadrito va a estar ocupado por un cuadrito que ustedes van a realizar. Ese cuadrito nos dice que no pueden escribir ninguna cifra ahí. Y empezamos la multiplicación. 8 por 8, 64. 4, 4 y llevo 6. Ya multipliqué 8 por 8. Ahora 8 por 2. 8 por 2, 16. Más 6 que llevaba me da 22. 2, 2, 2 y llevo 2. Lo llevo en la cifra donde voy a seguir multiplicando. Ya multipliqué por 8, por 2, ahora por 4. 8 por 4 me da 32. Más 2 que llevaba me da 34. 4, listo. Y ahora voy a sumar los dos resultados que obtuve al hacer la multiplicación. Ya no voy a mirar esto que está arriba, sino solamente me voy a concentrar en este proceso de suma. No olvidemos colocar el signo más. Y vamos a sumar las unidades, las decenas, las centenas, unidades de mil, decenas de mil. 4 más nada me da 4. 8 más 4 me da 12. 2 y llevo 1. ¿Dónde llevo? Aquí y aquí abajito porque acá es donde estoy haciendo la suma. Ahora, 2 más 2, 4 y una que llevaba 5. 4 más 1, 5. Y 3 más nada me da 3. Bajo el 3 igualitico. Entonces vamos a buscar el módulo, esta multiplicación con su respuesta correcta y la vamos a unir. Y para finalizar vamos a escribir esta multiplicación en el cuaderno. La vamos a desarrollar. Y vamos después a unir con su respuesta correcta. Empezamos. 9 por 4, después 9 por 8. 9 por 4 me da 36. 6 y llevo 3. ¿Dónde llevo 3? Aquí, chiquitico. Después. A mí me está quedando grande, pero se la van a escribir pequeño. Ya multipliqué 9 por 4, ahora 9 por 8. 9 por 8, 72. Más 3 que llevaba, 75. Ahora voy a multiplicar 4 por 4, 4 por 8. Y voy a escribir sus resultados acá en este renglón, menos en este cuadrito. Este cuadrito, este cuadrito no lo puedo utilizar, entonces coloco algo que me impida completarlo con algún número. ¿Cierto? Si yo tengo ocupado ese cuadro, no puedo escribir ninguna cifra ahí. Y empezamos a multiplicar. 4 por 4 me da 16. 6, 6 y llevo 1. Ojo, multipliqué 4 por 4, me dio 16 y llevo 1. ¿Dónde la llevo? Aquí, porque voy a multiplicar ahorita por 8. 4 por 8 me da 32. Más 1 que llevaba, 33. Y ahora no me preocupo ni me concentro de esta multiplicación que está acá arriba, sino solamente voy a sumar los resultados parciales que tengo aquí. Hago el signo de suma y vamos a sumar siempre de forma vertical, ordenadamente, unidades, con decenas, centenas y unidades de mil. 6 más nada, pues me da 6. 5 más 6 me da 11. 1 y llevo 1. La llevo aquí porque estoy haciendo suma en esta parte de abajo y no multiplicando arriba. Ahora, 7 más 3, 10, más 1 que llevaba, 11. 1 y llevo 1. 3 más 1 que llevaba me da 4. Es decir, que voy a buscar esta multiplicación con su respuesta correcta. Niños, ustedes no sacan nada con tener este resultado correcto porque en el módulo se sabía cuál iba a ser el último resultado. Que esto esté bien, si lo de aquí va a estar mal. Bueno, ustedes pueden tener resultados correctos y esto estar mal. Si llegan a hacer estos procesos en la calculadora, que multipliquen 84 por 49. La calculadora solamente va a mostrarles lo que está aquí abajo. La calculadora solamente les va a mostrar el final. No les va a mostrar cuánto es esto ni cuánto es esto. Entonces, por favor, hacer estas multiplicaciones a conciencia. Como tarea para la casa, vamos a anotar esta actividad. Realiza estas multiplicaciones siguiendo el procedimiento visto en clase. Vamos a escribir estas tres multiplicaciones, pero no las vamos a hacer así horizontal, sino como la hicimos aquí, vertical, hacia abajo. Por eso dice, siguiendo el procedimiento visto en clase. Por favor, no las dejen amontonadas. Hagan una por una. Primero hacen esta. Cuando ya la terminen, dejan unos 4 o 5 renglones y continúan con la otra. Porque esta multiplicación, como se pueden dar cuenta, gasta bastantes renglones. Entonces, ocupa bastante espacio. Entonces, si las hacen seguidas, no dejan el espacio suficiente. Se van a ver amontonadas. Listo, estudiantes de grado tercero. Igual en Classroom publico estas tres multiplicaciones. Muchas gracias.